En otra información, una persona de oficio vendedora ambulante murió arrollado ayer, ayer por la tarde, en la carretera internacional frente a la comunidad de las Villitas, en el municipio de Imuriz. El hombre fue identificado ya como Isabel Lugo Espinosa y de acuerdo con el reporte oficial fue impactado por dos vehículos, primeramente por una camioneta Astrovan que circulaba al norte, la que al impactar la víctima invadió carril contrario para chocar con un vehículo Nissan que golpeó por segunda ocasión a este desafortunado hombre que fue lanzado varios metros sobre la cinta asfáltica. Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal de Imuriz, Policía Federal, Estatal Investigadora y el agente también del Ministerio Público, en este caso los médicos legistas o el personal pericial para revisar los trámites correspondientes antes de ordenar el levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la funeraria en turno allá en Magdalena de Quino.